Bueno, cuéntame exactamente, ¿en qué les dio él a usted la droga? En una gaseosa. Él venía a comprar la gaseosa y se metía en la cocina, pero yo nunca desconfía el porqué. Y cuando comenzaba a repartirlo, a mí me la daba en la botella y a mis hijos en un vaso. Pasaba que 15 minutos cuando comenzaba el efecto. Pero yo pensaba que eran cosas mías, porque como yo soy enferma de la diabetes, pues no creía eso. O sea, que ese sábado yo estaba esperando con unos amigos para poderme visitar a hablar y esperar al papá de mis niños. Me comencé a sentir tan maria, tan borracha, que yo me acosté. En mi mente decía que iba a esperar a los muchachos para poderme hablar. Cuando eso fue a las 2 de la mañana que me dio por levantarme, sentí una sensación horrible. Se ve blanco. Yo lo único que hice fue empujarlo. Y en una salí corriendo al baño a ver qué pasaba. Cuando sí, vi mis cucos llenos de sangre y de semen. Eso fue algo... Algo fue horrible. Y los niños, los niños, ¿cómo estaban? Estaban jugando. Seguían ahí. Era un vicio de juego. Así, seguían. No paraban de jugar. Estaban ahí adictos a los carros que estaban jugando. Yo lo único que hice fue sacar a mis hijos. Y mis hijos de tanto del juego, que ellos ni me paraban bolas. Y se pusieron a llorar. Yo subí a mis hijos. Les fui a las maletas. Y comencé a decirle a la gente que me llamaran los policías. Porque no pasa ni uno. Cuando ya que llega la policía y todo eso, viene y me dice el señor que él había hecho conmigo eso por 10 mil pesos. ¿Cuánto tiempo duraste en el hospital? ¿Qué te dijeron allá? Pues yo entré el sábado a las 2 de la mañana. Me dio salida el lunes. Me aplicaron varias inyecciones, suero. Ahí me dieron esas pastillas. También me dieron que estuviera pendiente por un examen del VIH. ¿Se llevaron a medicina legal? ¿Qué pasó con el tipo? Lo que me dicen lo capturaron. Lo capturaron ese día. Y ni pasó 15 minutos, lo volvieron a soltar. Pues cuando lo soltaron, ya los vecinos se habían dado cuenta y le dieron una pela. Pero ahorita el señor se ha desaparecido, la familia lo tiene escondido. O sea, que de verdad no sabemos nada de él. Lo único que sé es que la familia... Por eso fue que me tuve que venirme de allá donde yo vivía. Porque comenzaban las amenazas. No podía salir. A mis hijos me lo tenían en la mira porque ellos querían mucho a mis hijos. Ellos me lo cuidaron. Pero ellos decían que me iban a ver donde más me dolía. Así como yo hice con el hijo. ¿Quién la amenazó? La mamá. La mamá y la hermana. Ellas dos. ¿Por eso le tocó salir huyendo de allí? Sí, me tocó salir huyendo. A escondidas. Y para poder salir tenía que darle a un vecino que me hacía el favor. Que me ayudara a salir. ¿Qué le pidió a usted a las autoridades, a la justicia? Uy, no. Le digo que eso no quede así. Digo, ¿por qué? Porque... Ese es un trauma que uno para toda la vida. Imagínate que yo para toda la vida, sí. Yo ya no puedo dormir. Mi cuerpo me pide droga. Y yo no era drogadita. Me pide cosas que mi cuerpo jamás consumió. Por lo menos que para toda la vida es con esas pastillas. Siento...